amigos de locos por el audio este es un volkswagen 1967 con todo su equipo de sonido de la marca mexicana suono amplificador subwoofer medios ahí vemos los kickpanels en la parte delantera con un set de dos vías el más nuevo de esta marca mexicana para mantener la originalidad del tablero decidieron poner el estereo en la guantera aquí en la ratonera le pusieron su bajo en los costados alcanzamos a ver también otro set de dos días suono va a reforzar al set delantero volkswagen 1967 aquí tenemos el amplificador es el modelo 220.4 f de suono respaldado por un capacitor audio lab y ahí vemos el epicenter de la marca audio control este vídeo lo estamos grabando en el querétaro wagen realizado en el autódromo de querétaro lamentablemente como hay mucha gente y el lugar es cerrado alcanzamos a escuchar con claridad el desempeño del esquema de sonido pero está padrísimo que marcas mexicanas de buena calidad como suono tengan autos que integran todos sus componentes nos despedimos del vídeo amigos ayúdenos a compartir en sus redes sociales para llegar a más locos por el car audio nos despedimos del vídeo amigos